¡Ay! ¡Qué tonto soy! ¡Tenemos un altar aquí! ¡No lo había visto! ¡No puedo ser tan tonto! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Yokai! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal! Chicos, volvemos con Shark Evolution. Os encantó el primer vídeo que traje de este juego. La verdad es que es un juegazo. Es un poco difícil de entender, pero es divertidísimo. Así que aquí lo tenéis de nuevo. Volvemos a traer por acá Shark Evolution. Espero que os siga gustando muchísimo y que lo apoyéis con un gran like para mucho más, porque tenemos mucho que descubrir. Como podéis ver, ya soy un tiburón martillo. He estado jugando bastante y hemos conseguido poderes bastante increíbles, además de que he ido descubriendo ciertas cositas muy importantes. Como por ejemplo, lo que tenéis que hacer, chicos, es conseguir muchas habilidades. Bien sea de la zona esta de aquí o bien, en mi caso, esta zona de acá, para poderlas combinar entre ellas. Os venís al inventario y siempre que las tengáis repetidas, las podéis subir de nivel y las podéis ir evolucionando, con lo cual ganaréis mucho más poder de ataque. Así que eso es súper importante. Actualmente yo tengo esta divina por aquí, que además la tenemos en nivel 1 solamente. Y fijaros todo lo que pega. Me gustaría abrir por acá 140 más para poder conseguir la legendaria. Y esto sería bastante increíble. Pero de momento lo que vamos a hacer es intentar luchar contra las tortugas, porque tengo el ADN casi al máximo para poder mutar. Así que me voy a venir para acá. Voy a subir mi poder, este poder que tengo ahora a tope. Madre mía, qué pedazo de tiburón que hay aquí. Y vamos a intentar luchar, como os digo, contra las tortugas, porque necesitamos derrotar jefes para que nos rellenen el ADN y poder subir así a nuestra mutación. Así que voy a venir para acá. Vamos a golpear con nuestro ataque al máximo. Esto es... Nos falta poquito, ¿eh? Nos falta muy, muy, muy poquito. Ahí estamos, chicos. Podemos mutar ya. Así que le vamos a dar por aquí a mutar. Le damos por acá y supongo que nos saldrá el tiburón martín. ¡Ah, no! ¡No! Me ha dado la sandía. ¡Me ha dado la sandía! Pues no es el que yo esperaba. Yo esperaba que me dieran la mutación buena porque para entrar en la siguiente zona necesito la mutación del martillo, la buena. O sea que... Madre mía. Me acaban de derrotar como si nada. Tengo que empezar otra vez de cero. Ok, tenemos ya la evolución. Hemos conseguido derrotar a una medusa. Por lo tanto, evolucionamos ya por aquí. Ahí estamos, el tiburón banana. Este tiburón es muy gracioso. ¡Gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta! ¡Me gusta mucho! Voy a poner mi poder a tope. Tiburón banana. Entonces luego, supongo que ya nos tocará. Podremos luchar contra los caballitos de mar. Espérate. Vale, podemos, podemos, podemos. No hay ningún problema. Ok, vamos bien. De momento vamos bastante bien. A ver contra las medusas que podemos hacer. Vale, las derrotamos, ¿eh? Las conseguimos derrotar. Esto me gusta. Y conseguimos comida. Bueno, no está mal. Algo vamos consiguiendo. Nos va a costar un poco esto, chicos, ¿eh? Nos va a costar un poco, pero sé que podemos. Cuidado que estas son tres. Contra los, los jefes, contra las tortugas. Lo voy a intentar. No. Vale, no. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos queda muy poquito para poder evolucionar, chicos. Llevo capturando medusas un montón de rato. Menos mal que las matamos súper rápido de un bocado. Y podremos subir ya dentro de nuestra evolución. Supongo que ahora sí que me dará ya el pez martillo. Evolucionado. De todas maneras, mira, ahí lo tenemos. Evolución. No. No. ¡No! ¡No! ¡Nos ha dado un tiburón blanco! ¿Y cuándo nos dan el martillo? Eso sí. Se supone que ahora ya podemos luchar contra el jefe, contra la tortuga. ¿Por qué nos lo pone aquí? De momento todavía no, porque somos nivel bajo. Pero en cuanto sumamos unos cuantos niveles, se supone que ya tendremos la fuerza suficiente como para enfrentarnos a él. Yo espero que nos haga todo bien. Las medusas nos van a matar. ¡Ah, no! ¡Espérate! ¿Que las medusas también las derrotó de un solo bocado? Amigo, no me lo esperaba nada esto. Ojito con el tiburón blanco, ¿eh? Cuidado, mirad, mirad, mirad. Voy a por la medusa y pim, 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 pim. Y, y, Dios, que la destrozo. Voy a intentar un jefe. Voy a intentar un jefe. ¡No! Vale, la dificultad en las tortugas acaba de cambiar de imposible, es decir, de extremo a fuertes. A ver si ahora en fuertes podemos hacerles al menos algo, ¿vale? Aquí golpeamos bien, 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 bien. Ahora ya se está poniendo la cosa mejor. Todavía no podemos derrotarlas de un solo bocado, pero la cosa está yendo mucho, mucho mejor ahora. ¡Sí, señor! ¡Vamos allá! Chicos, al final he decidido venir aquí y abrir las 140 cajas que creo que me van a venir mucho, mucho mejor que lo que tenía hasta ahora. Porque se me están poniendo muy duras las tortugas. Así que ahora vamos a conseguir la siguiente. Ahí estamos, conseguimos la supernova. Esto nos viene genial. Y aquí en el inventario nos han salido bastantes cosas, pero es que la supernova son 150.000. ¡150.000! Aunque voy a mejorar todo lo que pueda, pero 150.000 es exagerado. Vale, ya tengo todo mejorado al máximo. Vamos a equiparla mejor y el resto las vamos a vender. Que esto nos va a dar un montón de trofeos. Le damos a vender por aquí. Tenemos la supernova equipada. Vamos a ver esto qué tal es. Ok, estoy cargando ahí al máximo 1,78 trillones. Con esto tendría que poder derrotar sin ningún problema a las tortugas. Vale, ahí estamos, ahí estamos. Esto ya es otra cosa. ¡Sí, señor! Somos unos animales. Voy a intentar derrotar también a estos de aquí. A ver si con ellos puedo. Vale. Pero ¿cuánta vida tienen estos bogavantes de aquí? A ver, tenemos ya 17 trillones de comida, chicos. Estamos matando aquí tortugas un montón. Nos faltaría una, creo, para poder evolucionar. Ahí estamos. Evolucionamos. Por fin, por fin, ya era hora de que saliera el tiburón martillo, cheto. Gracias. Pues con esta evolución en principio... Vale. Nos hemos estrenado mal. Pero con esta evolución hemos abierto aquí el siguiente terreno. Quiero ir a ver si hay habilidades nuevas. Porque ahora mismo no me puedo enfrentar absolutamente a nadie. Así que vamos a ir a ver si tenemos habilidades nuevas. Porque aunque tenemos aquí, como veis, bastante daño. De todas maneras tenemos muy poca vida. Cuidado, 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 cuidado. Voy a volar porque... Mira, mira, mira como me han dejado de vida. Vale. Tenemos aquí un altar nuevo. Dejadme ver si tenemos altar nuevo. Esta zona está chulísima. Ahí está. Ahí está. Altar nuevo. Tenemos 17,85 billones. Y esto cuesta... ¿What? ¿Cuatro sextillones por una habilidad? Pues no nos va a quedar más remedio, chicos, que irnos un poquito atrás. Y empezar a derrotar algunas medusas para poder subir de nivel. Una vez que suba de nivel, creo que podré ya luchar contra las langostias. Estás de esta zona de aquí al lado. Y de esa manera conseguiríamos, supongo, bastante más comida para poder abrir las habilidades nuevas. Y créedme, las vamos a necesitar. Os lo garantizo. Según me dice aquí, las tortugas me salen como débiles. Vamos a comprobarlo. Vale. Pues sí, son... Vale. Son... Ok, 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 ok. Son débiles. Sí que es verdad que son débiles. Bien. Pues vamos a subir aquí algunos nivelitos con las tortugas. Que nos va a venir estupendo para enfrentarnos a las langostas. Esas chetísimas que tenemos del otro lado. A ver, las langostas ya me salen con otra dificultad. Vamos a ver qué tal contra ellas. Esto es bastante bien por aquí. Que no me vengan dos porque si con una no puedo. Imagínate con dos. Vale, vale. Ya puedo con una, ¿eh? Ya puedo con una. Genial. Ahora sí. Ahora sí que sí. Vamos, vamos, vamos. Que vamos subiendo de nivel. Y esto se va a poner interesante. Cuidado con el cangrejo. El cangrejo sí que no quiero verlo ni en pintura. Porque ese cangrejo nos va a destrozar. Así que mucho cuidado con él. Vale, chicos. No he tenido más remedio que venirme hasta el altar para abrir 500 habilidades. Porque no encontraba daño suficiente para enfrentarme a los bichos. Y por fin. Ahí lo tenemos. Hemos conseguido dualista. ¿Y esto qué es? ¿Empieza de nuevo? Ah, vale, 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 vale. Que empieza de nuevo. Vale, como os decía, no tenía fuerza suficiente para enfrentarme a los bichos. Y claro, las recompensas de este altar de aquí del mundo 3 valen 4, 6 tillones. Por lo tanto, es súper, súper caro. Así que lo que vamos a hacer es mirar el inventario. Es que esto pega... Es que es 1,3 millones, chicos. Ahí estamos. Equipamos y el resto lo vamos a vender todo. Que nos va a dar un montonazo de points. Ahí está, 25 millones. Estupendo. Pues vamos a probar el duelist. Voy a cargar esto a tope. Ah, amigo mío. Esto es otra cosa. A ver ahora aquí contra estas señoritas langostas. Bueno, claro. Ahora sí. Es que ahora sí. Pero nos siguen saliendo en extremo los cangrejos. Nivel extremo los cangrejos. Pues no sé yo cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener que evolucionar sí o sí. Pero tenemos que conseguir muchísima comida. Ah, vale, espera, espera. Que tenemos estos peces globo por acá. Que les pegamos bastante... Ah, nos matan, eh. Chicos, nos matan. Chicos, nos matan. Nos matan seguro. Pero bueno, lo dejamos a media vida. Un poquito menos de media vida. Vale, voy a venir a por ellos a ver qué tal. Este juego es muy duro. Vamos a ver si no me han quitado al pez globo este que tenía por aquí. Que no me pille el cangrejo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vale, voy a enfrentar a él. Vale, nos está pegando otro. Nos está pegando otro. No, no. Así no vamos bien. No, no vamos bien. No vamos bien. Vamos a morir. Lo que sí que está claro es que con los peces globo subimos muchísimo más de nivel. Así que a ver si ahora consigo ponerme bien. Voy a ir nadando un poquito más de espacio aquí. Señor pez globo, ¿me puede morder? Aquí estamos. Venga, esta vez sí que es nuestro. Y a ver cuánta comida nos dan. Vale. ¡Oh! Mirad la comida, lo que ha subido. Ahora es otra cosa. Vale, yo creo que ahora sí que vamos a conseguir derrotarlos sin ningún problema. Nos ponemos aquí. Fijaros que los trofeos van a subir también un montón, además de nuestra comida. Ahí estamos, evolucionamos y han subido mucho, mucho los trofeos. Vamos a evolucionar el pez martillo este, el tiburón martillo gigantesco. A ver en qué se convierte. ¡Oh my god! ¡Impresionante! ¡Sí señor! ¡Ay, qué tonto soy! Tenemos un altar aquí. No lo había visto. No puedo ser tan tonto. ¡Uy, uy, uy, uy! Casi meto la pata un montón. Aquí están los de 300 trillones, Yoki. De verdad, de verdad, Yoki. Que es que eres un desastre. Vale. Aquí nos están dando cosas nuevas. ¿Cuánto hace esto de daño? 150.000. Vale, vamos a tener que conseguir bastantes para poder mejorar. Vale, vale. Me he gastado todo el dinero que tenía y he conseguido dos de estos míticos de aquí. Que si subimos el nivel... ¡Ay! Casi, casi conseguimos ponerlo esto por encima de la habilidad que hemos conseguido antes. Pero hemos conseguido bastante por acá, chicos. Tenemos que conseguir ahora, como sea, muchísimo más de esta zona que tenía el altar escondido. Para poder conseguir más habilidades. Vale, esto ya es otra cosa. Esto ya me gusta más. Chicos, vamos a tener que practicar muchísimo en este juego para podernos poner chetos y conseguir las siguientes evoluciones. Vamos a tener que desbloquear muchas cosas de este altar verde. Y luego vamos a tener que intentar luchar contra los cangrejos estos de aquí. Y va a ser realmente difícil, además de conseguir un montón de comida para poder subir nuestras evoluciones y mudar también. Así que yo lo voy a ir dejando por acá para no hacer un vídeo demasiado largo. Pero si queréis que traigamos más Shark Evolution al canal, descubriendo muchísimas más especies de tiburones. Desbloqueando muchísimos mundos que todavía nos falta un montón para llegar al final del juego. Ya sabéis que podéis apoyar este vídeo con un enorme like y que yo os lo traeré encantado. Espero que tengáis súper feliz viernes, ya viene el fin de semana. Así que estad adentros al canal porque haremos algún directito. Espero que tengáis súper feliz día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!